Tu quieres saber cuánto te quiero Vida mía no lo dudes Que mi amor por ti es sincero Y no desconfíes un momento De las cosas que te digo Del cariño que yo siento Sé que a ti la muda te atormenta Con respecto a mi persona Por las cosas que comentan Dicen que yo soy un delirante Que no quiere compromisos Un don Juan, un gran amante Yo por ti Hago cosas que jamás imaginé Si me pides una estrella Te doy tres No me pidas a la luna que la traigo Yo por ti Y tú no hagas caso de esa gente Porque al verte enamorada Envidiosos a ellos mi lente Este amor que siento es infinito Con los ojos que lo mires Lo verás siempre bonito Que no te preocupes Que no te preocupe mi pasado Yo por ti Soy un hombre que ha perdido la razón Pobre loco que no tiene corazón No lo dudes porque a ti Te lo entregué Te lo entregué Te lo entregué Te lo entregué Gracias por ver el video.